grabando pues mira la una de la noche aquí estamos liados con la bici nueva nueva y está totalmente clavado la otra no la otra cazoleta del otro lado el otro rodamiento está bien pero éste está clavado seguramente mira lo podéis ver he quitado lo que es el plástico que lo protege pero está clavado no se puede mover aunque lo intenten mover con el destornillador con la mano claro lo veis que no gira ves no gira las bolas están todas oxidadas un poco no mucho ahora le metemos desengrasante de éste es bueno no en vez de meterle ese en el santo le voy a meter simplemente como un tres en uno o algo que digamos desbloquea y engrasa no un desengrasante directo porque como no quiero sacar la cazoleta que ahora no tengo llave para no sacar todo esto y no tocar el carbono ni nada de la de la bici prefiero simplemente meterle spray que se ablande empezar a girarlo y ya está y que limpie bastante limpiar con con papel ir sacando digamos el óxido y ya está no está muy oxidado pero en algún momento se han clavado y ya no ha girado y va todo el todo el eje pedal y va girando con el otro sí que va bien la otra cazoleta del otro lado sí que está bien pero este rodamiento está clavo fijaros ves yo ya lo noté cuando la he cogido digo hostia esto hay que revisarlo cambiar el rodamiento o engrasarlo a lo mejor sólo es se clavó por falta de engrase porque la gente no engrasa ni desmonta ni nada es normal la gente no toca y simplemente está clavado pero a lo mejor no están gastadas de mucho uso simplemente es desbloquear vale entonces no vamos a meterle más destornillado para no rayar nada no tenemos spray y ya lo diré pero principio con spray lo vamos a arreglar spray que limpie en grasa y luego ya al final cuando lo limpiemos bien le metemos grasa y ya está grasa de litio luego le metemos ya todas sus sus tapitas y sus cosas de protección y luego el eje pedal y es que lo tenemos aquí aquí tenemos el eje pedal y es vale y con los piñones y todo el rollo lo estamos limpiando estamos dejando bien